Bienvenidos a nuestro canal. Somos Tecnodance, la tienda virtual en Bogotá. En esta ocasión traemos en venta para todos ustedes esta espectacular moto eléctrica. Se trata de la Vespa Clásica Eléctrica, con tecnología de punta, con un potente motor de 2000 vatios de potencia. Alcanza una velocidad de hasta 80 km por hora. Da una autonomía de 80 km con esta espectacular batería en litio extraíble. La iluminación muy buena, luz LED blanca. Freno de disco en la rueda delantera. Muy buena suspensión adelante y atrás. Freno de disco en la rueda trasera. Es grande, cómoda, robusta. Control de luces direccionales. Tres velocidades adelante más reversa. Luces LED en las direccionales de adelante. Espejos de lujo. Y luces LED en la parte de atrás. La Vespa Eléctrica soporta 150 kilos de peso, es decir, dos adultos y su veloma sin ningún problema. De hecho, un escéptico a las motos eléctricas probó nuestra Vespa Eléctrica de 2000 vatios y le dio muy buena calificación debido a su velocidad, su fuerza, torque y desempeño. Recuerde que para nuestros seguidores les damos los mejores productos al mejor precio con garantía. Y nuestros fanáticos ya lo saben, el precio está publicado aquí, en nuestra página web. Búsquelo en Google como Tecnodance Tienda Virtual. Allí encontrará más productos con su respectivo precio que les puede interesar. Contamos con talleres, repuestos y mantenimiento para cualquier tipo de moto eléctrica. Consúltenos y damos garantía de cualquier moto o producto. La compra la puedo hacer personalmente en nuestra oficina ubicada en la ciudad de Bogotá o hacemos envíos a cualquier lugar de Colombia. Ficha técnica Los invitamos muy cordialmente a hacerse clientes de nuestra tienda virtual Tecnodance. Al finalizar este video vamos a dejarles un enlace para que se suscriban a nuestro canal de YouTube y sean los primeros en ser notificados de nuestras promociones. Muchísimas gracias por la atención prestada, esperamos tener el gusto de atenderlos personalmente y estén pendientes de nuestro próximo video.